Muy buenas a todos y bienvenidos a Red de Juegos, soy Verko comentando, aquí os traigo el Call of Duty Mother War 5, vamos a jugar unas partidas en duelo por equipos, y nada, vamos a ver que pillamos, pues había que hacer muertes con esta, nada, vamos a ir a la casa central, Vuelo por equipos, tenéis permiso para perseguir a todos los objetivos. Te cubro. ¡Vamos en cabeza! ¡Allí, veo movimiento! ¿Allí? ¿Dónde? ¡Tío, a un chico! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Ahí te quedaste! ¡No jodas! Encima que te iba a ayudar. ¡No jodas, eh! ¡Mueve impacto! Pues antes no hemos empezado bien. ¡Ah, cuida, carajo! ¡Ah, cuida, carajo! ¡Ah! Pasaje aéreo de precisión aliado en camino. Se acertó un paquete de ayuda a alianzar. UAV aliado en posición. ¡Hostias! Se la ha comido. ¡Vamos! 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 Vale. ¡Vamos! 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 Misé aéreo de la presión de... ¡Vale! ¡En la diana! ¡Recargando! ¡Nada! ¡Me han visto! ¡Estamos a medio camino! ¡Sigue saltando! Están comiendo un poco ¡Ataque racimo enemigo en camino! ¡Recibido! Jaguar 3-0 ¡Ataque personal! ¡No! ¡No! ¡Enemigos! Enemigo en la zona de obra ¡Blanco detectado! Jaguar 3-0 radar personal sin combustible ¡No! ¡No! ¡No tengo munición de nada tía! ¡No! ¡Necesito munición! ¡Ataque racimo enemigo en camino! ¡Dame esa arma! ¡Dame! ¡Enemigo en el partido! ¡Contacto! ¿Contacto? ¡Sí! ¡Que no se puede! ¡No se puede! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Escucharemos! En el barrio de Chabolas es por detrás Radar personal enemigo activado Wilson aliado en posición Recargando Radar personal listo para el despliegue Recibido, Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal ¿Dónde nací? Enemigo en la zona de obra Aquí ya va a ser Radar personal sin combustible Debe volver a la base Contacto Radar personal listo para el despliegue Recibido, Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal UAV a la espera UAV entrando en la zona Radar personal enemigo activado Misil de crucero listo Menos de un minuto Seguid así, el día está a punto de terminar ¿Pero de Bena? Muño, don y por� En marquez Valera personal personal listo para la base Guerra CIMO, aliado en marcha. Peligro cercano. UAV de respuesta activo. UAV enemigo en línea. Enemigo en el patio. Buen trabajo, Dimondogs. Habéis ganado como si nada. Hostias. Desbloqueación. Eh... A ver... Con escopeta. 15 tiros. Coño. A mí también se me ha desactivado, tío. Fíjate. Activo. Ahora lo volveré a mirar, a ver si se desactiva otra vez. ¡Dolojí la acción! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! Voy a seguirte Voy contigo Soy aliado, soy aliado Muerte limpia ¡Contacto! ¡Ah! ¡Maldita sea! Que buena UAV enemigo encima Vale ¿Se ha muerto hoy o lo han matado, tío? ¡Estamos al mando! Voy a ver ese tiro ¡Recargando! Voy a seguirte Enemigo en la tienda de neumáticos ¡Oh! Lo he visto, pero lo he visto tarde ¡Ah, no! Por la espalda ha sido el hijo de puta ¡Aquí hay enemigos! ¡Aquí hay enemigos! ¡Tenemos el control! ¡Aplastando! ¡ suffering! ¡Aah! ¡Ah! ¡Lo pagarás! ... ¿Dónde mierda está, tío? Ya, ya, ya Hoy me doy daño buscando a los que me disparan, tío Estamos dominando Mantened la presión El enemigo va por delante UAV enemigo encima La ventaja es nuestra UAV aliado encima Comenzamos el barrido Enemigo en la barbería Recargando Le he bajado los humos Hija de puta, tío Por el exterior Ataque racimo enemigo Radar personal enemigo encima Está siguiendo a alguien Parece que le ayuda enemigo en camino Enemigo avistado No, no No, no Enemigo en el parque espantil Recargando Recargando Enemigo Recargando Yo no soy el enemigo Ataque aéreo de precisión enemigo Al suelo UAV enemigo encima Enemigo en la zona de obra UAV listo para hacer una pasada Ataque racimo enemigo Aquí falcon 3-0 Entendido El humo Señal perdida UAV avance Lanzamiento de misil de crucero listo El objetivo está marcado Acreditado Aquí falcon 3-0 Misil de crucero lanzado Enemigo en el centro Enemigo en el centro Enemigo en el centro Enemigo en el centro Aquí 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 falcon 3-0 Radar personal agotado Debe volver a la mano UAV enemigo encima Aquí hay enemigos Recargando Aquí hay enemigos Radar personal enemigo encima Está siguiendo Está siguiendo Está siguiendo Alguien Comenzamos El barrido Tenemos un radar personal listo para la escolta Recibido Falcon 3-0 En ruta Para cobertura ¡Muerda! ¡Muerda! Radar personal destruyer Hemos perdido la cobertura Enemigo en el centro ¡Muerda! 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 ¡Paraeras ahora! ¡Muerda! Un enemigo en la trincelada Un enemigo en el centro ¡Esta luego, Loga! ¡Enemigos en la zona! ¡Aproxima un artillero del... ¡Tenemos un radar personal listo para la escolta! Recibidos Falcon 3-0 en ruta para cobertura con radar personal ¡Ataque retivo aliado en camino! ¡Aquí hay enemigos! ¡No! ¡CUAHUE listo para hacer una pasada! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Luchad unidos! ¡Aceos por la victoria! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Radar personal agotado! ¡Debe volver a la base! Bueno, bueno Bien, hicimos lo correcto al confiar en vosotros Buena partida Recagando Hostia 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 75 tiras a la cabeza con su fusil 2 tiras de la cabeza con su fusil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enemigo en la zona de obras! ¡Estamos salvando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cegadora va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! Enemigo en el hotel Cazavito, el aliado en posición para ofrecer apoyo Wilson, aliado en posición Iniciando el evento ¡Aquí! ¡Aquí! Enemigo cerca de la calle principal ¡Cuidado! ¡Cegadora va! Radar personal enemigo encima Está siguiendo a alguien Aquí hay enemigos Enemigo en el centro ¡Recargando! ¡Justo ahí! ¡Recargando! ¡Casi no me queda munición! Paquete de ayuda listo Lanzamiento de misil de crucero listo ¡Objetivo marcado! ¡Arrasado! ¡Estamos a medio camino! ¡Seguro! ¡Aquí! ¡Valcon 3-0! ¡Visil de crucero lanzado! ¡Rencado cerca de la calle principal! ¡Ataque racimo aliado en camino! ¡No ha impactado! ¡Radar personal enemigo encima! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Mierda! ¡Me queda poca munición! ¡No me queda poca no! ¡No me queda nada! ¡Cambio el cargador! ¡Casi no me queda munición! ¡No me queda poca! Enemigo en la cafetería ¡Aquí hay enemigos! ¡Tenete recargado! ¡Tenete recargado! ¡Enemigo en la torre de agua! ¡Enemigo listado! UAV aliado encima. ¡Comenzamos el barrido! ¡Enemigo en la lavandería! UAV aliado encima. ¡Comenzamos el barrido! ¡Enemigo en las vías del tren! UAV aliado encima. UAV aliado. Dagger 2-1 en ruta para la entrega. UAV aliado encima. ¡Está siguiendo alguien! UAV aliado encima. ¡Está siguiendo alguien! UAV aliado cerca de la calle Prima. Torreta centinela eliminada Ataque aéreo de precisión En la ca- Queda- ¡Aaah! ¡Radar personal, enemigo encima! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Aquí hay enemigos! ¡Ese es el objetivo! ¡Ataque en camino! ¡Envenido! ¡Baja confirmada! ¡Recajando! ¡Mierda! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Queda un minuto! ¡Revítate! ¡Envenido! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Enemigo en el parque infantil! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Mucho cuidado! ¡Enemigo en el hotel! ¡Radar personal, enemigo encima! ¡30 segundos! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Mucho cuidado! ¡Enemigo en el parque infantil! ¡La victoria es nuestra! ¡Gracias a vosotros! ¡Enemigo en el parque infantil! ¡Enemigo en el parque infantil! ¡Oh, Dios! ¡Barracones! ¡Quince tiros a la escopeta! ¡Quince tiros a la cabeza con escopeta! Se desactiva Sí, sí ¿Cuál he estado haciendo, tío? ¿Cuál he estado haciendo, tío? ¿Verdad? Todo el rato se quita, tío Sí, sí, sí Esto no sé qué pasa, pero... Es una jodienda, eh ¿Qué? Vuelo por equipos amenazas enemigas en la zona, tenéis permiso para atacar Otra vez a tiempo Me he llevado a continuar Armando, un momento Vamos ganando Enemigos en la zona Enemigos en la zona de obra ¿Qué me estás contando tío? Pero bueno tío, ¿en serio? Paquete Recibido Nomad 2-2 acercándose para el lanzamiento Lo estaba pensando Me matará si me cae el tío Sí, sí Y tanto que te mata Y tanto tío U-A-V enemigo en línea Ataque aéreo de precisión disponible Ya lo sé para la próxima vez tío A la izquierda de A Bajo una de las manos A la izquierda de A Mierda 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 Atención Atención Radar personal enemigo activado Enemigo en la cafetería Vale pero la coñesta U-A-V Enemigo en el parque infantil ¡Hija de esa mano! Fue desde la ventana esa Estamos a medio camino Atención, radar personal enemigo activado ¡Atención! ¡Ataque aéreo de presión ha guiado en camino! ¡Ah! ¡Qué nada más de mal en soledad! ¡A ver qué sé qué va a hacer por ahí! ¡U.A.V. enemigo en línea! ¡Contacto! ¡Me ha atado! ¡Ataque aéreo de enemigo en camino! ¡Poneos a cubierto! ¡Mierda! ¡Mierda arriba! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Un momento! ¡Atención! ¡Radar personal enemigo activado! ¡U.A.V. enemigo en línea! ¡Atención! ¡Recargando! ¡Enemigo en el parque infantil ¡La nada va! ¡Atención! ¡Casa ha visto la línea de posición para ofrecer apoyo! ¡Enemigo en el hotel! Ataque racimo aliado en marcha. Blanco detectado. ¡Qué la dios! Blanco detectado. ¡Mierda! Blanco detectado. Enemigo en la cafetería. Pacientes disparitos. Atención, radar personal enemigo activado. Caza visto al enemigo en la zona. Voy a ver qué hay en el paquete. Paquete UAV enemigo en línea. Recibido. Nomad 2-2 acercándose para el lanzamiento. Correta con escudo lista para despliegue. Artillero de helicóptero en el... Nos estamos aplastando. Seguida así. Enemigo en la zona de obra. Gracias a la lampada. Ah, no, ha sido la artillera de mierda. Vale. No, no, ha sido la artillera de mierda. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Atención, radar personal enemigo activado. Enemigo en la cafetería. Vale. Bueno, bueno. Así es como se reparte leña. ¡Hijo de puta! Jugada destacada. Jugada destacada. Jugada destacada. ¿Qué hora es? Vale, vamos a echar la última. Claymore. Con Claymore. Vamos a ver. Habrá que acampar un poco. Hum, hum. ¡Hijo de puta! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recibido, tío. Enemigo en la zona de obra. Atención. El enemigo activado. Mira antes de salir. Vamos a caer. Parece desplazado. Enemigo en la trinchera. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué te estoy dando, colega? Por la espalda, tío. Por la espalda, tío. Ahí he fallado. Ahí he fallado. Cuenta puntos. Menos mal. Atención. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. UAV aliado. Ataque aéreo de precisión aliado. Enemigo en el hotel. Enemigo. ¡Tenemos! Estamos en la posición. UAV aliado en posición. Hemos perdido la ventaja. Estamos perdiendo el combate. ¡Tenéis que centraros! ¡Muerda, no! Buena victoria Esta no la hemos ganado por mí, eh Esta no me ha salido Muy bien Un 6-10, un 6-12 Pues nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo He dado todo de sí Y nada, los siguientes vídeos serán con gente Quería hacer un vídeo solo yo jugando Para ver cómo iban las partidas Bueno, han estado bien las tres primeras Creo que han sido tres Y esta que la hemos perdido Y nada, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo Esta es Red de Juego, soy Berko Comentando Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!